Tener las plaquetas por encima o por debajo de lo normal puede ser un riesgo para la vida. Precisamente el examen de recuento de plaquetas mide la cantidad de estos elementos en la sangre. Información de interés en Sonson TV Noticias. La coagulación de la sangre Los resultados de recuento de plaquetas podemos encontrar valores normales. Los valores normales que van de 150.000 a 400.000 plaquetas aproximadamente por cada microlitro que tenemos de sangre. Cuando estos valores normales están por encima decimos que tenemos una trombocitosis. Y cuando están por debajo de los valores normales decimos que el paciente tiene una trombocitopeña. Ambos casos pueden ser graves. En la medida en que la trombocitosis que es cuando las plaquetas están elevadas. Es decir hay muchas más de lo que debería haber en la sangre. Entonces ellas pueden comenzar a hacer coágulos y taponamientos en los vasos sanguíneos. Lo cual va a evitar que la sangre fluya normalmente a órganos tan importantes como el cerebro, los pulmones o el corazón. Y por el contrario cuando están de pronto excesivamente bajas, por debajo del nivel normal, entonces no van a haber plaquetas suficientes para poder hacer taponamiento y lo que se puede producir son hemorragias. El conteo de plaquetas se suele usar para controlar o diagnosticar las afecciones que causan demasiado sangrado o coagulación. Puede incluirse en un conteo sanguíneo completo, una prueba que a menudo se hace como parte de los controles médicos de rutina. Se puede pedir de manera rutinaria, para el paciente puede hacerse como una autorrevisión. Pero también hay síntomas que nos pueden llevar a sospechar que tenemos un problema en la composición o en la cantidad de nuestras plaquetas. Hay síntomas por ejemplo como fatiga, debilidad, hormigueo en manos y pies. Y síntomas tan característicos como por ejemplo la aparición anormalmente de hematomas que son morados en la piel o epetequias que son unos punticos también en la piel y sangrados constantes por la nariz o por las encías. Acá en el laboratorio clínico realizamos el examen. Si van a realizarse solo el examen de recuento de plaquetas, no es necesario que el paciente esté en ayunas, no es obligatorio. Y se realiza simplemente con una muestra de sangre.